La Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que a partir del martes 19 de enero regresan las clases de yoga a cargo de la profesora Silvina Gómez. El lugar de encuentro para realizar esta práctica milenaria será en el centro de jubilados a partir de las 19 horas. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos otra vez en este espacio para invitarlos a todos los ciudadanos de Maipú que quieran ir. Vamos a empezar otra vez con nuestras clases de yoga de la Escuela de Deportes. Vamos a estar volviendo como hicimos años anteriores, bajando el horario hacia la tardecita y tratando de hacer una práctica que integre a todas las personas que van, porque generalmente son grupos numerosos. Entonces vamos a agregar un día y vamos a tratar de integrar a todas las personas. Vamos a comenzar el día martes, este próximo martes 19 a las 19 en el centro de jubilados. La práctica dura más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte. Así que los espero a todos los que fueron este año y los que se quieran integrar. Les recuerdo siempre que la práctica de yoga es una disciplina que se utiliza para diversas cuestiones. Generalmente los médicos la están recomendando para todo lo que tiene que ver con problemas de columna, problemas de respiración, problemas de pánicos. Pero bueno, asimismo es una práctica que va más allá de lo físico y ayuda a dormir mejor, induce el sueño, acompaña mucho lo que tiene que ver con cuestiones emocionales. Baja el ritmo de la vida de las personas, para decirlo en términos normales, habituales, baja un cambio. Hace bajar un poco ese ritmo un poco acelerado que llevamos en la vida cotidiana con las preocupaciones, para llevarte a la serenidad, a encontrar una hora en donde se encuentra el silencio, la calma, ir buscando encontrarse con uno mismo, para encontrar así un poco de serenidad interior. Si repasamos, vamos a estar el día martes a las 19 horas, vamos a hacer martes, jueves y viernes, tres días en la semana. Y la gente que quiera ir directamente que se presente ese día, el único requisito que nosotros tenemos es tener, ser socio del centro de jubilados, porque el centro de jubilados es el lugar que nos cede el espacio, que nos da el lugar, entonces una forma de colaborar con ellos es siendo socios. Así que es el único requisito que tenemos. Y nada, los espero ese día, nosotros tenemos colchonetas, ahora en verano no necesitamos manta, así que nada, los espero el día martes a las 19 horas en el centro de jubilados para empezar otra vez este año 2016 haciendo yoga con la escuela de deportes.